Música Aquí siquiera corre brisa Música Mira las aves Las cigarras Música 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 ¿Deberían plantar flores? En algún balconcito Sí La verdad que sí Música a comer pipas, a fumar, a tomar las botellas hay varios lugares para pescar hay varios lugares para pescar mire ese muro va a caerse va a caerse esto es como se llama el sitio ahí tiene que haber un letrero paseo del río Tajo pues ni idea por las orillas del río Tajo un domingo de mucha calor 40 grados centígrados 40 graditos aquí te puedes sentar dar de comer a las aves pues está muy bien podría estar mejor pero está bien una caminata no está tan calor bueno saliendo el sol sí 40 grados pero debajo de los árboles corre la fresca y para que te vas por ahí quieres sentarte el coche el coche no hay entrada por allá donde hay entrada que dice la entrada que dice la entrada hasta acá chaval 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 aquí la gente viene a pescar no firme me pega yo pego la carrera aquí la gente viene a pescar el fin de semana y 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 puedes estacionar tu coche por aquí y y y y y tranquilamente vienes a caminar y a pescar y los domingos casi está vacío el aparcamiento así que puede venir